Música Todos esos momentos tan agradables y que fuimos la primera y segunda generación que le dimos el impulso a esta grandiosa universidad que nos ayudó a salir adelante y a todos los maestros que nos formaron. Música Música El Cicera Nova hoy en vez no es ser de una universidad esquíta, de Sacana, de Montfresa, de nuestros colegios, sino que es una fuerte presencia y identidad en nuestra zona metropolitana y prácticamente en todo el país. Música 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 Música